Supuestamente cuando el abogado Juan Collado y Yadira Carrillo iniciaron su romance, él estaba aún casado con Leticia Calderón. Yadira Carrillo aseguró ante la prensa de espectáculos en Ciudad de México que no le quitó el marido a la actriz Leticia Calderón. No hubiera podido andar con Juan Collado un solo segundo si él estuviera todavía comprometido con alguien o en una relación con alguien, no, no, para nada. Hace unos años causó gran controversia en la farándula en México el romance que iniciaron el abogado de la élite del país Juan Collado y la actriz Yadira Carrillo. Mucho se ha dicho que cuando el abogado y la actriz comenzaron su relación amorosa, él aún estaba casado con Leticia Calderón con quien tuvo dos hijos. Yadira Carrillo fue cuestionada sobre si le quitó el marido a su colega actriz, a lo que respondió que Juan Collado ya había tenido una novia de TV Azteca para entonces. Que es guapísima y que respeto y quiero muchísimo, ya habían sido novios cuatro o cinco meses, no sé, algo así. De acuerdo con sus declaraciones fue hasta medio año después de que Juan Collado y esa mujer terminaran. Que la contactó para invitarla a salir. Yo estaba haciendo una novela y yo le dije es que estoy haciendo novela, yo no puedo. Y siguió y siguió y entonces ya salimos, salimos un mes entero todos los días. Y después Juan presentó a su familia con mi familia de sorpresa muy lindo y ahí me dio un anillo de compromiso. Precioso fue una historia de amor preciosa, resaltó. Leticia Calderón aseguró que la relación amorosa entre Juan Collado y Yadira Carrillo surgió cuando el abogado aún era su esposo. En ese entonces se percató de que Juan había abandonado su hogar. Deja tu opinión sobre este tema en los comentarios y no olvides suscribirte para más noticias.